La fragancia de un amor desinteresado que ha convertido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y cada palabra. La satisfacción del servicio que fue enseñada a través de un sacrificio incesante. La propia vida del Señor es ciertamente su mensaje. El mensaje del Señor. Episodio 27. Sairam, y bienvenidos a Prayam Tinilayam. Es un placer estar una vez más con ustedes y darles la bienvenida al episodio 27 de nuestra serie titulada El mensaje del Señor. Estamos llegando al final de la serie y en esta presentación nos gustaría comentar algunos aspectos de la resolución de problemas con especial referencia a las enseñanzas de Bhagavan Baba. Ya desde los días del hombre de las cavernas, los humanos encontraron problemas. Por ejemplo, los primeros humanos tenían problemas para hallar la alimentación de cada día. Tenían problemas de alojamiento. Tenían que enfrentar peligros por parte de animales salvajes, reptiles, etc. Sin embargo, como estaban bendecidos por Dios con la inteligencia, los humanos también aprendieron a resolver problemas a medida que estos se presentaban. Por ejemplo, domesticaron animales, aprendieron a sembrar, vivieron en comunidades y compartieron problemas y dificultades, etc. A medida que el ser humano acumulaba conocimientos y la sociedad humana avanzaba de múltiples maneras, los problemas también crecieron, a menudo haciéndose más y más complejos. Es por eso que aún hoy, a pesar de tantos avances tecnológicos, cientos de millones de personas tienen constantes preocupaciones acerca del alimento, el agua y la vivienda. Los ricos también tienen sus propias preocupaciones, tales como la inseguridad laboral, la seguridad personal, etc. Hasta los países tienen preocupaciones acerca de amenazas a su seguridad, escasez de alimentos, inestabilidad financiera, etc. Muchos de estos problemas pueden parecer meramente mundanos. Sin embargo, como muchos de ellos están relacionados con la mente humana, es inevitable que haya una dimensión espiritual en el origen del problema y también en su solución. Lamentablemente, la mayor parte de la gente está tan ocupada que no nota estos problemas. Aún así, hay personas sensibles que sí se preocupan por estos problemas y hasta se esfuerzan por resolverlos. Les mencioné antes que en el año 2000 se reunieron estadistas de todo el mundo para establecer metas y objetivos claros para resolver estos problemas y subsiguientemente publicaron lo que se llamó las metas del milenio. Todos propósitos encomiables, pero como ya señalamos, sin resultados tangibles. Eso se debe a que actualmente la resolución de problemas se encara invariablemente de manera fragmentada. Se necesita un enfoque audaz y creativo, un enfoque holístico que vaya más allá de las limitaciones de la mente humana y por lo tanto, esté libre de egoísmo e intereses particulares. Cuando tratamos de hallar soluciones a los problemas modernos, tenemos que ser cuidadosos y darnos cuenta de que a veces lo que imaginamos como mejoras y progreso, en realidad resulta en nuevos y más complejos problemas. Seguramente esto resulta confuso. Permítanme darles un ejemplo. Observen este auto, modelo 1930 o 1940. Eran los primeros días de la industria automovilística y los autos no eran tan estilizados ni eficientes en el gasto como los actuales, por supuesto. Sin embargo, en favor de esos autos estaba el que podían ser reparados más fácilmente que los actuales. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas en esos días estaban orgullosas de poder arreglar casi siempre sus propios autos. Por el contrario, en la India, los dueños de autos raramente hacían sus propias reparaciones. Había cualquier cantidad de talleres junto al camino donde podían ser reparados. A su vez, esto representaba empleos para muchas personas. De modo que hay pros y contras acerca de la tecnología antigua. Luego vino el progreso y con él los autos modernos, que son incuestionablemente superiores en muchos aspectos. Pero la tecnología del automóvil se ha hecho muy compleja. Como ustedes saben, muchos autos de hoy confían totalmente en controles computarizados y los sistemas electrónicos representan la mitad del costo del auto. Debido a esa complejidad, actualmente hasta los autos tienen que hacerse una tomografía cuando van al taller. Sí, la tecnología del automóvil ha progresado a pasos agigantados, pero con un costo. Una parte del costo es la pérdida de empleos. Parte de la pérdida de empleos ocurre en el sector de fabricación, donde los robots reemplazan a los humanos. También ocurre en el sector de reparaciones, porque ya los autos no pueden ser reparados por el mecánico al costado del camino. Más bien, requieren sus propios hospitales de superespecialidades. Usamos regularmente muchos artilugios y estamos encantados con ellos. Pero no percibimos cuántos empleos se pierden como resultado de la producción en masa y la complejidad tecnológica. Es hora de darse cuenta de que cuando la gente es reemplazada por máquinas, en grandes cantidades, esto crea grandes problemas de desempleo. En otras palabras, mientras la producción masiva puede ser buena para obtener ganancias, conduce a mucho desempleo y esto puede causar muchos problemas. Y créanme, cuando el desempleo llega a ser incontrolable, la inquietud social aumenta agudamente. El mensaje es fuerte y claro. La producción en masa puede ser buena para las corporaciones, pero es la producción hecha por las masas la que puede beneficiar de verdad a la sociedad. Pocas veces notamos que en realidad hay dos mundos diferentes en el mismo planeta. Un mundo es el de los ricos. Les llamaremos los poseedores. Esta gente no necesita preocuparse por la comida, los empleos, la educación, la salud, etc. Tienen dinero que les protege de tales problemas. Por supuesto que tienen otros problemas, pero eso es un tema diferente que podríamos abordar en otro momento. Consideren ahora a los desposeídos. Viven en su propio mundo. Sus problemas son tales que la gente rica simplemente no los puede entender. Quiero decir, ¿cómo puede una persona que nunca tuvo hambre entender lo que significa pasar hambre continuamente porque no hay dinero con qué comprar comida? Y la situación es tal que estos problemas asociados con bajos ingresos y pobreza persisten y se multiplican sin dar signos de irse. Por favor, no imaginen que estamos en contra de la tecnología. No, en absoluto. Sin la tecnología no hubiéramos podido viajar fácilmente y en gran número, por ejemplo. También se eliminó mucho trabajo pesado mediante el uso de máquinas. Tampoco olvidemos que los hospitales de Suami usan la tecnología por todas partes. Y de paso, sin la tecnología yo no hubiera podido estar presentando esta serie. De modo que no nos oponemos a la tecnología per se y esto tiene que quedar bien claro. Al mismo tiempo, cuando la tecnología comenzó a promover un excesivo e indeseado consumismo, comenzó a crear problemas de muchos modos distintos. En primer lugar, está el tema de la basura. Lenta, pero seguramente, la cantidad de basura generada se comenzó a multiplicar. Realmente hay muchísimas clases diferentes de basura. Esto dio lugar a un cierto monto de reciclaje. Pero al aumentar rápidamente el consumo, también aumenta la cantidad de reciclaje. Y reciclaje significa consumo de energía, el cual a su vez, produce su propia contaminación y conduciendo a su propio costo social. El verdadero problema con la tecnología es que es fuertemente explotada para ganar dinero, el lucro, y enorme lucro, por cierto. Y muchas veces ese lucro proviene de la explotación. La explotación genera riqueza para unos pocos, manteniendo en la pobreza a muchos. Eso es asimetría. Y en estos días hay abundancia de asimetría. El verdadero problema de la asimetría es que puede terminar en una tormenta. ¿Han visto alguna vez una tormenta, un ciclón o un huracán? ¿Saben cómo se originan? Básicamente hay una gran diferencia en la presión atmosférica de dos regiones del globo, no muy alejadas entre sí. En otras palabras, el aire de la región de alta presión se precipita hacia la región de baja presión y así es como nacen las grandes tormentas. En la sociedad humana hay toda clase de asimetrías relacionadas con desigualdades de distintos tipos, relacionadas con la riqueza, la educación, las oportunidades de trabajo, el acceso a la atención médica, etc. Inevitablemente esa desigualdad produce tensión, delitos, violencia e incluso conflictos armados. En las grandes metrópolis, ricos y pobres viven muy cerca unos de otros. Los pobres ven constantemente y de cerca el lujoso estilo de vida y de compras al que tienen acceso los ricos, el tipo de educación que pueden tener, y su tipo de atención médica cuando caen enfermos. No solo eso, los ricos se permiten estilos de vida extravagantes. ¿Es sorprendente acaso que esto produzca ira en los pobres? Ellos piensan, esta gente parece tener tanto dinero como para tirarlo, literalmente. Entonces, ¿por qué no gastan un poco en ayudar a la gente como nosotros? Dicho sea de paso, eso fue exactamente lo que les dijo Swami a los grandes industrialistas de Bombay, ahora llamada Mumbai, cuando fue allí en marzo de 1999. Volviendo al tema de la asimetría, muchos de los desposeídos no se limitan a expresar su ira, sino que se vuelcan al delito, tal vez no para vivir una vida de lujo, sino al menos para comprar algo de comida. El crecimiento del delito en las grandes ciudades no está confinado a ningún país en particular, sino que es un fenómeno global, por la simple razón de que la desigualdad siempre despierta la ira, la cual luego conduce a la violencia. Este es otro ejemplo de cómo la desigualdad lleva a una reacción violenta. Algunos de ustedes habrán notado que en los últimos años ha sido noticia la piratería en el Mar Rojo y la costa este de África. Los piratas, que provienen casi todos de Somalía, han sido ampliamente condenados, pero pocos se molestan en preguntarse cómo es que una región que durante siglos fue muy segura, repentinamente llegó a estar infestada de piratas. Algunos investigaron el tema y descubrieron que la piratería es consecuencia directa de mucha injusticia infligida durante décadas sobre la gente de esta región. En palabras de Swami, es un buen ejemplo de reflejo, reacción y resonancia. Lo que ocurrió en realidad fue lo siguiente. La mayor parte de la gente que vivía en la costa de Somalía eran pescadores pobres. Habían pescado durante siglos sin ser molestados, disfrutando así de cierta seguridad en cuanto al alimento. Entonces llegaron los grandes pesqueros de arrastre, que son en realidad fábricas de pescado, con las cuales literalmente se embolsa una gran porción del mar, tomando todos los peces que haya en ella. No solo atrapaban peces en cantidades masivas, sino que los procesaban en el mismo barco y vendían el producto en el próximo puerto. Como buitres, estos grandes pesqueros descendieron sobre todas las ricas áreas de pesca, agotando rápidamente las reservas de peces, hasta el punto de que prácticamente no hubo más pesca. Esto ocurrió, por ejemplo, en Newfoundland, Canadá, donde la industria pesquera ha desaparecido totalmente. En este caso, los que sufrieron fueron los propios residentes, que atrajeron sobre sí su propia ruina. En Somalía, esta ruina fue infligida a los residentes por los países ricos, tanto del este como del oeste. Como si esto hubiera sido poco, los países ricos vertieron desperdicios químicos y a veces secretamente, desperdicios radiactivos en las aguas costeras de Somalía. Y cuando el gran tsunami del Océano Índico azotó en 2004, las enormes olas removieron el fondo del mar, arrojando todo sobre las aguas someras de la costa y matando la poca pesca que quedaba allí. Privados del modo en que se ganaban la vida, muchos pescadores se convirtieron en piratas. Como pueden ver, esta historia de reflejo, reacción y resonancia a la cual Baba se refiere a veces, es muy real. Las personas no pueden reclamar, ¿por qué yo? Yo no tengo nada que ver con esa injusticia. Lamentablemente, la naturaleza no funciona de esa manera. Cuando alguien bebe en exceso, el que resulta afectado es el hígado, y cuando eso sucede, es el cuerpo entero el que peligra. Todo esto se reduce a lo siguiente, nos guste o no, proteger el Dharma es responsabilidad de todas y cada una de las personas. Nadie está exceptuado, desde el rey hasta el mendigo. Aquí se hace muy importante la esclarecida analogía de Swami entre un cuerpo sano y una sociedad sana. Nuestros cuerpos deben ser diferentes, pero dado que Dios está en todos nosotros, debemos, si de verdad amamos a Dios, cumplir con nuestro deber para con la sociedad. Creo que tenemos que ir cerrando por hoy, pero mañana continuaremos desde este punto, para explicar cómo las enseñanzas de Baba no solo unen armoniosamente todos estos puntos, sino que también muestran la manera de resolver todos estos problemas. Gracias por estar con nosotros y reunámonos mañana para el próximo episodio. Jay Zairan Esta presentación se ofrece como un servicio público con el interés de promover la paz y la armonía global. En su producción, inevitablemente hemos citado diversas fuentes, demasiadas para que se las pueda mencionar individualmente. Sin embargo, invocamos las bendiciones del Todopoderoso para todas las personas relacionadas con esas fuentes, cada una de las cuales ha contribuido a su manera a difundir el mensaje de amor, compasión, sacrificio y universalidad. Dios los bendiga quienes quiera que sean y donde quiera que estén.